Esto es lo que yo comentaba antes, de que en realidad el tiempo que lo estás tocando es inconveniente por el momento. Porque claro, al querer hacer un performance, intenta tomar un tempo que todavía realmente no debería intentar. Pero bueno, yo creo que lo que vamos a hacer es un poco repasar cosas para que tú luego lo estudies bien y con más ajedotadas y las páginas que están con cabeza y eso. Es importante que uno no intente superar lo que muscularmente todavía no tiene en el sistema. Porque si no, lo vicias. Hay muchas cuestiones, aparte de que tenemos que hablar de los planos, que son básicamente de lo que trata el estudio. O sea, lo que es el trémonos es lo que es el fondo, toda la atmósfera. Los temas se tienen que oír fraseados, pero esto es una cosa. Tienes que ir con el oído teniendo eso como principal objetivo. Pero no dejar que tu cuerpo te supere a la hora de estudiarlo. Y el cuerpo te supere me refiero a no tocarlo a un tempo, ni siquiera estudiando, en el que tú tengas que ir siempre por detrás. Tú tienes que ir siempre por delante, en todos los sentidos. En los saltos, por ejemplo, también tienes que pensar un poco en lo que hablábamos antes, de la posición. En muchos sitios estás demasiado cerca. Entonces, hacer el trémolo... El I te escribe. Básicamente no tiene que ser medido. O sea, el piano que esté bien regulado, este no está mancha, se puede hacer perfectamente, ¿no? Pero... Cuanto más cerca del escate toque, más piano puedes controlar, ¿no? Y la dinámica, por supuesto, siempre es relativa, ¿no? O sea, ¿cuántos de Siberia es el piano? Bueno, el piano tiene que ser cantado, ¿no? ¿Eso no lo hace con la mano derecha? ¿Aca tiene el... Sí, ¿cuál qué? No, no. Sí, con la mano izquierda. Sí, con la mano izquierda. No, no. Sí, con la mano derecha. Mucho más. Estoy hablando, no. Hay una obra de un compositor ingles, a mí me gusta mucho. Y, bueno, se llama Tomás Addis. No sé si la conocéis. Y es una obra basada en un botete, medieval básicamente es la misma armonía pero recuerdo un montón pero ahí es con notas repetidas y bueno es el mismo trabajo realmente y lo que tienes que buscar es con tu oído al estudiar ese es el objetivo que el fondo la armonía luego va proporcionalmente creciendo también con la con la armonía según avanzando en la obra y los climas y tal pero siempre tiene que estar en ese equilibrio y aparte de eso frasear en sí lo que es la línea melódica el 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 Lo mismo, ¿no? Muy conservador en ese sentido, ¿no? Lo que es nuevo, ¿no? Que Lista experimentó un montón, no solamente armónicamente, sino la textura pianística, ¿no? Que además, curiosamente, va a ser cómodo de tocar, no es, no es, o sea, está muy bien escrito, ¿no? Luego, para todos los saltos que tiene más adelante, sobre todo, ¿no? Aplica lo mismo que estuvimos hablando, ¿no? No, o sea, no vascular, quedarte más quieto para controlar el, el, el trémolo, ¿no? Que tenga soltura, ¿no? Y para controlar esos diferentes planos, ¿no? Es siempre el trémolo, ¿no? A veces me da la impresión de que intentas como medir el trémolo, ¿no? Imagínate las cuerdas ahí, ¿no? La tormenta de nieve, ¿no? Entonces, y, o, y, o, y, o, ¿sabes? Haciendo, como frotando, ¿no? Y los otros son otros instrumentos, ¿no? Entonces, a veces, pues, según el trémolo va avanzando y es más denso, puedes hacer más o menos, ¿no? Si el piano, pues, a lo mejor, si es muy fundido, no hace falta que hagas tantas, ¿no? Pero, premolando, ¿no? No, no tienes que estar midiendo ahí ocho fusas en la, en absoluto, ¿no? Pero, sobre todo, eso, lo que más falta es, musicalmente, pues, eso es plano, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Y lo principal, la melodía, ¿no? Y luego la otra que responde, ¿no? Y el fondo, que es todo ese entramado armónico, ¿no? Del trémolo, gracias, ¿no? Prueba un momento, ¿verdad? Échate un poco más atrás, ¿sabes? Es que es mucho más cómodo para para soltar el hombro, para lacharte de adelante, bloqueas el hombro ya, y entonces tu única opción es hacerlo de aquí, te vas a cansar, para que tú puedas bascular un poquito con la muñeca, ¿no? Es una combinación como de ambas cosas, ¿no? Un poco articular, pero cerca, especialmente con el piano, ¿no? Más cerca del escape, para hacerlo lo más controlado del piano posible, pero tienes que tener esto suelto, si no, tarde o temprano, te vas a cansar, te vas a tocar más atento, o sea, vas a tener un límite ahorita y que no puedes pasar, si no... Cada una trata de soltar un poco, intentarlo otra vez, todavía es demasiado fuerte. O sea, es casi, en realidad no, o sea, hay prácticamente una diferencia entre el fuerte nuevo que aparece más adelante y el principio. Solamente te suena más fuerte lo otro porque hay más densidad de lo otro, pero en realidad tú, a tal que estás haciéndolo igual, y no puede ser igual, ¿no? Y tú intentaras ahí, meterte en ese... Una combinación de esto, de esto, de esto, de esto, ni una cosa sola, ni la otra, ¿no? Solo de dedo, compás cuatro, ya tendrá el compás así, y solo de muñeca tampoco tienes control suficiente, ¿no? Y en cada nota de la melodía, que listo, escribe con los tenitos, eso, apóyate ahí, ¿sabes? No, no te quedes en un momento, te quedas un poco... No, aprovecha cada una. Si alguna del trémolo suena un poquito menos, o falla, no pasa nada. Lo importante es las dos texturas, ¿no? Está bien. Lo importante es que el trémolo lo más controlado y piano posible, frasea lo que realmente está en primer plano, ¿no? Eso sí le hace falta, en realidad, más sonido aquí. Lo importante es que el trémolo es ponerla... También otro trémolo es ponerla... Utilizarlo... Es muy lejano, lo que no sea perceptible... Como una vibración, tiene que estar ahí... Presente... El trémolo es ponerla con la piedra... Y el trizado... Me la haga no llené... Las mejlas de las calles... Suena a la piedra... Suena a la piedra de la piedra... Suena a la piedra... Tiene que ser un trato... Me la haga no llené... Es muy lejano... Suena a la piedra... Suena a la piedra... Recién... Suena a la piedra... Escucha... Es una cuestión de tu oído, no es tanto muscular, aunque tú relajes y estés cómodo, si no lo escuchas, o sea, si no lo quieres escuchar como debe ser el balance, fíjate de tu oído, ¿no? Inténtalo hasta que, y verás que al mismo tiempo, eso te obliga a tocar de manera más relajada, ¿no? Para... Puedo otra vez. Trata de sentir desde aquí relajado. Sí, pero ahí con una de las camas. La izquierda también está bien. Tú, suelta... Tú ves, por ejemplo, a su color, el mismo arcadio color, ¿no? Fíjate, las muñecas, también te suelta, no importa. Aquí vamos. Gracias. Vamos. 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 Y vamos. 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 No tienen que preocuparnos, porque hay que disociar ambas manos. ¿Qué hicieron estas? Una audición rusa, ¿no? Sí. De internet, ¿no? Sí. Es conveniente. Bueno, que esta supongo será una de las primeras ediciones, ¿no? Que están por ahí circulando. Estaba viendo, pero bueno. Hay una edición vúrtex. Esto es la L. Que debería estar bien mirando. Pero intenta no... No estás muy preocupado de encajar. Ni siquiera esto lo tienes que encajar. Tremolo. Y en vez de esto lo tienes que soltar. Tú sigues con la derecha. Porque lo que haces es que vas con la izquierda hacia tu bajo. Vas parando, ¿no? Quienes con la izquierda hacia tu alto grande. No son este abecido ahí, ¿no? Claro, para te lo puedas llevar. pero en realidad tiene que tener una fluidez desde el principio hasta el final aunque luego hay esas explosiones con el burro las ventijas esas que hay hacia el final pero tu intención la música está describiendo algo tormentoso tú al aula para interpretarlo, tocarlo correctamente y confortablemente tienes que estar más tranquilo yo te veo como muy tenso estás intentando suelta y haz más diferencias en planos si usted no suena por bien no bloquea por suave suave ahora pero no es que no te toques demasiado rápido para lo que todavía tu sistema te permite tendrías que estar tocándolo aún con un tempo que vayas corrigiendo estas cuestiones físicas de relajación y tal pero siempre con el oído ahí detrás si no, no vale para nada tienes que tener en cuenta esos principios de fraseo de diferencia de planos entre el fondo y las melodías pero en mi opinión lo hagas a un tempo que no controlas todavía y eso te vicia al final entonces en realidad lo que tienes que tener en cuenta y sacar en claro un poco de este encuentro es que esto lo estudies con mucha más calma sin querer hacerlo ya a tempo que te suene hay que tener paciencia pero luego el resultado es mucho más rápido y mejor entonces sí, entonces sí, pues si bien es un poquito cogelo, por ejemplo, desde aquí que empieza ya un poco más a calentarse la cosa Si te trata de escuchar, estás tan pendiente de los saltos y tal que en realidad no te estás escuchando nada porque suena mucho más todo el fondo, el acompañamiento tremolando que hay más, aparte de todos esos bajos si realmente quieres tener precisión primero tienes que llegar un poco antes, con lo cual el gesto tiene que ser más rápido y para que sea más rápido tienes que estar relajado y luego otra cosa que también ten en cuenta, aparte de la posición en sí mismo, que no está demasiado cerca y tal, es que cuando tengas saltos intenta no hacer esto con la cabeza, eso es malo, porque te mueves, te va descolocando no tú, los ojos tienen suficiente amplitud para que tú puedas mirar sin tener que estar haciendo eso, en un caso extremo, pero no en este caso, no es necesario, no es estar lo más tranquilo por dentro posible y eso lo se estudia así, después cuando lo estés estudiando más lento, tienes que hacer hincapié en eso y en corregir esos gestos que son perjudiciales a la larga, tú estás estudiando lento, luego tienes que ir, de medida que ya controlas ese tempo, pasas al siguiente nivel, pero si no corres esos gestos que son perjudiciales, te van a impedir subir de nivel, entonces eso es una cosa que quizás no te das cuenta, seguro que no, pero estás todo el rato mirando cuando en realidad puedes abarcar todo el teclado necesario para tocarlo y escucharte más, porque el acompañamiento es claramente más fuerte, que tenemos aquí, tiene que ser el contraste, los contratiempos estos también cuidarlos un poco, que son estéticos, son estéticos ¿no? y esto, más o menos en el centro ¿no es? soltar el brazo ¿no? no derrotar, Siguiendo las manos separadas también para que controles la distancia y la anticipes. Eso es muy importante, saber lo que viene después, anticipar, el músculo vaya sobre algo que tú sabes y va más tranquilo también. Lo vas repitiendo, lo tienes bien en el barco, el suelo natural aquí, lo vas repitiendo, lo vas repitiendo, por ejemplo, el siguiente, etc, pero ves que normalmente tú estás haciendo esto, eso te descoloca muchísimo dado, perfectamente amplitud, la vista para mirar, sin necesidad de estar, eso además te mueve, ese empuje va añadiendo acentos a sitios donde realmente no hay que acentuar, pero el principal problema es el oído, tú tienes que querer escuchar y exigirte no, lo toques a un tiempo más lento, más rápido el balance correcto y repetir en base a eso. ¿No? Por favor ahí, por ejemplo. No, 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 no. Lo que tienes que hacer es repetir ese patrón, ¿no? Con diferentes partes del estudio, ¿no? O sea que claro, ahora al intentar no tocarlo más rápido, pues va a salir peor, ¿no? Y eso también es la cuestión del balance bajo-tiple, ¿no? Si, dos, 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 dos. menos el dulceto Y el fraseo también es. La bienvenida hacia las pollaturas. Si, dos , dos, tres, dos, tres, dos. ¿Por qué el Si Wm también? Al contrario Al contrario Y también escribe un regulador, ¿no? Piensa en eso, piensa, escúchalo Y también es un regulador que suena juntar Hay una tendencia siempre a hacer taca-taca-taca Y de que taca-taca-taca, evitas El trémolo, mantenerlo siempre piensas o piensas Ya luego tendrás tiempo de, a medida que va creciendo, engordarlo un poco Pero intenta trabajarlo siempre, cerquita del escape Y piano Si es que tienes que aprender Estás muy cerca, también Vamos atrás, incluso En realidad, la mano te llega perfectamente Tienes que hacer muchos gestos Cualquier gesto que hagas exagerado Te va a dar un empujón y, por tanto, un acento, ¿no? También la posición del cuello, ¿no? Y evitar eso también te tenso muy tonalismo Te voy a echar para ante el cuello, ¿no? No te preocupes si alguna zona amable o incluso no fondo Al tiempo que va, es preferible eso que lo que sea un acento Escucha las notas, ¿no? Notas largas de la melodía Escucha las notas, ¿no? Uno, dos, 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 tres, dos, tres, 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 tres y tres No, en todo lo posible hacer eso con el brazo Si no, quizás meterte un poquito más en las negras, ¿no? Para no tener que empujar con el brazo, si no, nada O controlarlo más con la cuñeta, ¿no? Amén. Amén. Juega más con la muñeca, ¿no? Todos los desplazamientos. En vez de hacer esto. Después no hay que involucrarnos hacia adelante. No vas a ganar velocidad. Todo lo contrario, pierdes velocidad. Y eso es, sistemáticamente, estudiarlo hasta que ya el cerebro aprende el movimiento de manera automática. ¿Cómo vamos? Fíjate.